¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Grimoire Heralds of the Wings Exemplar. Todavía no he visto que me habéis comentado en el episodio anterior, igual os habéis llevado las manos a la cabeza horrorizados, pero espero que no sea el caso y que tengáis ganas de ver esta serie de este juego tan mágico. En cualquier caso, lo habíamos dejado aquí en la Shrine of the Raptor, no habíamos hecho mucho, simplemente hemos entrado en esta mazmorra que nos hemos encontrado nada más empezar, porque en el piso de arriba, en el exterior, en los bosques de Briar Patch estos, no hemos hecho casi nada. Hemos salido aquí y nos hemos metido en la mazmorra prácticamente. Vamos a ver qué más se encuentra aquí abajo. Hemos vuelto a detectar una zona segura, todo este pasillo es zona segura. Bueno, creo que en este punto no, pero aquí tenemos escaleras que bajan a la Shrine subterránea. Y no me sé la mazmorra de cabeza, ¿vale? Su día me la sabía, pero ya no. Hostia, tenemos limos, limos muy chungos. Muy chungos. Son amebas. Y bueno, tienen cosas asquerosas. Vale, seguimos teniendo todo preparado, como en el episodio anterior, así que nada, vamos a pegar. No penetra. Ojo. Vaya, no puede invocar su símbolo. Pues sí, lo hace con su ataque secundario. Tiene suficiente velocidad para poder pegar un palazo y luego usar... Lo otro. Velocidad probablemente sea el atributo más importante para los guerreros. Porque acabas teniendo muchos ataques, puedes pegar al final igual seis veces con cada guerrero. 90 puntos de experiencia. 28. Una cosa que no he mirado... Vale, Ulura mejora hand to hand. Es... ¿Cuántos puntos requieren para subir? Vale. Ulura solo requiere 1000. Tiene ya 245. Ya es que no van a ser muchos combates si hubiera nivel 2. Buf. Kenimnor aún menos. 850. 900 para Arda. 850 para Quises. Los clérigos requieren más. 1250. 1050 los taumaturgos. En general los magos. Necromantes tardan mucho en subir de nivel. Y el Sage muy poco. Fíjate. Vale empezar con Necromante. Era por tener un poco de todo, pero... Pero bueno. No van a subir a la vez, desde luego. Y... Oh. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un limo. Pero... Aparte de este limo... ¿Qué tenemos aquí? Bueno, son fácil hongos los limos. Oh. Ha soltado... Una... Llave de puerta común. Ok. Lo llevamos. Eh... No he mirado lo de Asai. ¿Cómo funciona exactamente? Pero esto... Pero esto... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Es que esto... Debería decirnos... ¿Cómo funcionan? ¿Qué propiedades tienen los objetos? No sé si lo está diciendo... No. Eso pone Handax. Si lo abro así... Y lo hago así... Vale. Ah. Aquí está. No. No es. O sí es. Nuestro es Merge. Encantar. Vale. Podemos hacer Merge. Podemos mezclar dos cosas. Y... Eso pone Mephistix. Y básicamente significa que podemos envenenar este hacha. Pero eso depende de cada personaje, creo. De quién está haciendo las cosas. Desde aquí no podemos hacer el Asai. Igual simplemente es porque es mundano. Y por eso no podemos hacer nada con ello. Así. ¿O es con el derecho? No. No es con el derecho. Inventory Workshop. Hasta os abréis esto otra vez. Pues... Pues no me acuerdo. El caso es que... Bueno, tenemos a autocurar. Que lanza los conjuros que haga falta para curar a la gente. Hay un conjuro que gasta un montón de magia. Pero te rellena la vitalidad entera. Creo que no lo tengo. Con nadie. Pues simplemente eso. Porque es mundano y ya está. No tiene más misterio. Pero no sé de dónde se ve. Sí que hay en algún sitio. Aquí. Aquí se ve el daño. Vale. ¿Veis que Arda hace... Perdón. Aquí las garras hacen dos de cuatro. Que hacen más daño que los bastones. Más daño que... Bueno, hacen más daño con un garrazo. Que con un martillazo. Vale. Sí... Aquí... Creo que no podemos elegir el mordisco de otra forma. Para ver lo que hace. Creo que una vez vayamos a pegarlo podemos ver. Eso era. Vale. Vamos a entrar aquí y... Estas lucecitas... Es... Curación. Y es curación... Eh... De todo. ¿Vale? Esto te cura cualquier estado. Incluso los que no puedes curar de otra forma. Maldiciones y cosas de estas. Vale. Y si descansamos aquí... Esto es bastante seguro. Vale. Y... Y guay. Coñazo de... De cacufonía. Eso sí. Pero... Ay, mira. Hostia puta. Bueno. Estamos al lado de... De la fuente esta. ¿Han fallado todos? No. No todos. Han dormido a Krymnor de una hostia. Vale. Eso no es bueno. Vale. Vamos a comparar. El garrazo son 2 de 4. Si te digo... Bite... También son 2 de 4. Vale. Pues... Vamos a hacer una cosa. Arda. Vas a cambiarte por Krymnor. Que está durmiendo. Y no queremos que... Que lo maten. Quitamos 1. Nos duermen a Olura también. La madre que me parió. Vale. Pues vamos a tener que lidiar con esto. Vamos a hacer un... Eh... Curar heridas leves... A Krymnor. Y tú vas a hacer un... Curar condición... ¿Esto despierta? No. Pues igual le tengo que colocar delante también. ¿O podemos meter a Quisset ahí al combate como una salvaje? No sé quién tiene más vida de los dos. Venga. Uno menos. Quisset es la asesina. No es asesina, pero... Venga, lo ha logrado. 135 puntazos de experiencia. 41 de oro. Y... Mejoras... Varias. Y... La gente sigue dormida. Qué sorpresa. Vale. Vamos a descansar aquí. Ya que estamos al lado. Ahora todo el mundo está durmiendo. Porque estamos descansando. Pero bueno, aquí estamos seguros. Aunque no ponga safe heaven... Estamos seguros. Bastante seguro. Vale. Hay algo más en alguna de estas paredes. Este... Esta zona es un poco peligrosa. ¿Sabéis? Pero vamos a... Reposicionaros. Ese sonido da... Da mucho gustito. El del dinerín. Un búho. Otra vez. Vale. Es verdad. Pon un objeto en mis talones... Y puedo decirte algo de sus propiedades. Naturaliza incluso sus orígenes. Este es un... Tiene un conjuro de ultra identificar. Vale. Que te da... Funciona. El problema es que se gasta. Vale. Y ahora mismo no tenemos nada realmente que sea... Que sea relevante... Gastar aquí. Vamos a decirle... Vamos a usar un quick save. Simplemente. Vale. Y hacemos la prueba. Vale. Dice... Identificado. Y nos lo meten en el diario. Entonces vamos al diario. Y podemos... Venir a ítems. Y vemos esto. Y que es... Pues... Buena. Notas. New. Ya está. No nos dice nada. Si le damos un hacha... O sea... Nos lo dice también. Nos lo mete en el diario. Venimos a... Items... Hacha. Y lo primero que hemos sacado del hacha... Cuenta una historia. Pero no... Aquí por ejemplo no nos dice el daño que hace. Solo tenemos que ver en el review. No queremos malgastarlo en estas chuminadas. A ver si encuentro... Creo que he pulsado el botón que es. No. Eso es pausar. ¿Cuál es el quick... El quick save. Ah, vale. Pero no hay quick load. Eso es. Vale. Pues nada. Pues tenemos que pasar por el menú para... Para recargar. Y no malgastar esos... Esos identificares en... En cosas que dan igual. Básicamente. Me he guardado aquí. Y me acabo de dar cuenta. Igual... Hay otra mazmorra fuera. Creía que era... Que está conectada con la Shrine of the Raptor. Pero parece que no. Ah, esto es otro safe haven. ¿O no? O sea, lo ha detectado. Pero no es. Ah, sí. Sí es. Simplemente que está nuestro grupo ahí. Pues nada. Nos vamos de esta. Creía que esto era la mazmorra. Fíjate. Hace mucho que no... Hace mucho que era la última vez que jugué al juego. Así que... Igual... Igual esto de... ¡Guau! Esta mazmorra va a ser una hostia. Nada. Eso lo he de identificar. Igual... Igual os ha dejado un poco fríos. ¿Vale? Pero... Es de noche fuera. Eso es que hay otra mazmorra por aquí. Ah, Little Rosie. Este es un NPC... Está ultra roto. ¿Vale? Si tenéis problemas con este juego. Podéis hablar con un Little Rosie y podéis contratarla. Podéis reclutarla y... Está OP. ¿Vale? Creo que es nivel 8. Tiene 100 puntos de vida. Y te acompaño durante bastante juego. Eso sí. Ocupa un espacio. ¿Vale? Así que si vas con 8, tienes que quitar a un miembro del grupo. ¿Vale? Nos detenemos abruptamente. Cuando oímos esto que se acerca. El aire resuena, ¿no? Crepita con energía mística. Una bola de luz... De repente viene lanzada desde la oscuridad de los árboles. Directamente hacia nosotros. Y... Todo el claro aquí en el bosque se ilumina con un... Una explosión de luz mágica. Y... Pues... Brillos, ¿no? De que... Que, bueno. Pues es esta criatura. Esta hermosa criatura con alas de cristal. Como una mariposa. Da un par de vueltas a nuestra cabeza. Y... Y nada. Se queda flotando ante nuestros ojos. Y entonces habla. Y es como música celestial resonando dentro de nuestro cerebro. Visita la tienda de magia más exclusiva en la Tierra. El caldero de bronce. Desafíate a ti mismo a un... A un... Juego de Droughts and Darts. Compra los... Las ayudas de encantamientos más exóticas y raras. Pues... Echa dinero al... Al pozo del enigma. Y haz un... Y pide un deseo. Mira el... Bueno. Básicamente nos está haciendo aquí un... Un anuncio. De... Crowl. Un pueblo que está por aquí cerca. Todos los visitantes son bienvenidos. Decidle que la pequeña Rosy os ha enviado. Y recibe una vara misteriosa gratuita. Y... Bueno. Canta y su voz suena muy aguda. Y pequeña. Vale. Pero al mismo tiempo muy clara. Vale. Y... Bueno. Es friendly. Y... Eh... Podemos hablar con ella. Para hablar con ella. Elegimos a alguien. A Krymnor. Por ejemplo. Y le decimos... Crowl. Vaya. Lo he escrito mal. Es... Es Cowl. No es... Es Crowl. El pueblo. No nos dice nada sobre Crowl. Para saber qué cosas podemos preguntarle a un NPC. Hay un conjuro. Que es leer la mente. Vale. Y entonces tienes como una lista de tópicos que te salen. Como... No lo tengo. Pues yo que sé. Yo. Vale. Camino por la carretera sagrada buscando peregrinos y turistas para presentarles mi... La tienda de mi maestro. Si le decimos name nos va a decir que se llama... Little Rosie. A ver. Ah. El caldero... Perdón. Es que sería... El caldero de bronce. No eres un peregrino, ¿no? Deberías visitar... ¿Veis? Es Crowl. Pero igual es village. Deberías seguir el camino hasta el pueblo de Crowl. Todos los peregrinos... Pasan por el pueblo en su camino a la tumba del santo Jorge, el gran caballero. De San Jorge. San Jorge. No sé por qué le he llamado el santo Jorge. Es la tumba de San Jorge. Vale. O San Jorge. Como creáis. Ehm... 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 Vale. No podemos preguntarle. Si decimos Rosie... Vale. Sabemos que Trimestres es su maestro. Trimestres. Magus Trimestres es mi maestro. Y el dueño del caldero de bronce en Crowl. Vale. Si podemos preguntarle por bronce cauldron... Menciona mi nombre. Y... Te hará una varita gratis. Ehm... Podemos reclutarla. Creo que es Recruit. Pero no vamos a reclutarla. Vale. Vamos a simplemente decirle Bye. Y... Nos marchamos. Y... Se pira. Muy bonica. Muy todo eso. Podemos volver a encontrárnosla. Vale. Saludos a los heraldos del Winged Exemplar. Y se pira. Chum. Todo una secuencia. La forma de tratar con los NPCs en este juego es muy así. Vale. Esto es una Night Lily. No es igual que la anterior planta a la que nos enfrentamos. En el episodio anterior. Porque es de noche. Cuidado que muerde. ¡Oh no! Tenía el curar heridas. Se me había olvidado. Fight. Trust. El mana se recupera. Vale. No... Se recupera por tiempo. Y Olin lo va a recuperar muy rápido. Pero... Ya está. Estaba al 6% después de que Uluru le pegara. 60 puntazos de experiencia. Más mitología. Vale. Vamos a buscar... Hay un camino por aquí. No. No quiero meterme en eso. Por la entrada teníamos este camino. Vale. Si miramos dice... Uy, uy, uy. No estás seguro. No se sabe qué puede haber por aquí. Y la verdad es que no lo sé. No sé si este es el camino. Sé que hay un camino por aquí que nos lleva... Vamos a hacer un quicksave. Nos lleva a... Una zona con bandidos. Y no queremos entrar en una zona con bandidos. Ah, pero esto es simplemente un trozo de bosque. Que tiene unos pozos donde podemos sacar... Unas... Lo de sacar sangre. Sanguijuelas. Podemos usarlas para curar el veneno, creo. Igual... Igual eso es un recuerdo falso. Uy, va. Ah, tenemos también esto. Vale. Ahora detecta algo. ¿El qué? ¿Qué has detectado? Look. Frutitas. Nos las llevamos todas. Las frutas te dan... Creo que recuperas estamina o vitalidad, vamos. De golpe. Al comértelas. Vale. Estas charcas son... Tienen enemigo normalmente, así que... Hay un cofre ahí. Vale. Está escondido... Bajo la frondosa vegetación. Podríamos pasar un mil veces por aquí y no darnos cuenta. Y bueno, está a punto de destruirse el cofre. Está en la mierda. Igual dice que... Ojo, cuidado. Hay que tener cuidado porque puede tener trampas. Para lo cual, vamos a usar a Quises. Vamos a hacer un look. No encuentra nada. ¿Pick lock? Vale. No me acuerdo cómo funciona esto. Hay varios tipos de cerraduras. Vale. Entonces, creo que... Vale. No lo ha hecho... Nos ha explotado en la cara y ha salido algo ahí caústico. Alguien está irritado. Pero bueno, lo hemos abierto y tenemos un montón de armas. Y más cosas. Diez objetos. De los cuales hemos identificado todos. Tenemos pergaminos. Tenemos jabalina. Un hacha. Un hacha, bien. Igual es interesante. Vale. Entonces... Eso significa... Que si venimos... Aquí vinamos... Olura está a dos de cuatro. El hacha que nos ha caído... Igual es mejor que la que tenía. Tengo que decirle fight, pero ahora mismo no puedo. Tenemos un látigo... Tenemos un látigo... Una lanza... No, una jabalina. Vale. Tenemos el conjuro identificar, detectar secretos... Deberíamos tener... No me acuerdo cómo se hacía lo de leer conjuros. O sea, lo de copiar conjuros. Pero por ejemplo, tú podrías tener detectar... Vamos a hacer F6 para guardar. Y vamos a ver si... Vamos a ver si descubro cómo se hace esto. Detectar secreto. No se hace así. Es que creo que usar es... Es lanzarlo. Que no es lo que quiero. Y entonces se queda aquí y perdemos el pergamino. No es lo que quiero. Ay, 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 ay. No quería mirar el manual. Uy, esto es descansar. F2. F5. Sí, vuelve al menú. Tengo el manual, ¿vale? Pero es que no quiero mirarlo ahora. Pero... Pero igual... Igual me toca. No será desde... No, ahí está. Solo lanzarlo. Aquí. Sí, no se puede equipar. Estoy bastante seguro que podemos aprender el conjuro. Pero no sé cómo. No es ninguno de estos. Bueno, identificar y detectar secreto. Vale, esto podríamos mezclarlo con... Estos dos podríamos... Si teníamos el chemistry que tenemos... Vale. Podemos mezclar este y este. Con merge. A ver, espera. Ha fallado o qué ha pasado? Merge. Primer objeto para mezclar. Este. Mezclarlo con... Este. Ay, espera. Healing. Vale. No... No podemos... Por lo que sea. Vale. Pero healing. Este. Igual es así como... Como se aprendían las mierdas. Vamos a ver. Si tenemos... Use... Esto. Vale. Es curar heridas leves. Puede aprenderlo alguien que no sea... Sí. Pues sí. Sí. Vale. Es con libros. No con pergaminos. Para aprender los conjuros. Bueno. Pues bueno. Pues tenemos alguien más que... Que tiene un... Una cura. Vale. Nos salen un par de estos. Un poco asquerosito. Vale. Vamos a mirar ahora. Si marcamos esto y hacemos eso. Son dos de ocho. El hacha. Pero es a dos manos. Es a dos manos. Por eso... El escudo le está dando clase de armadura. Pero no lo puede usar para bloquear. O sea. No puede usar... Shield. La habilidad. Pero bueno. Vamos a ver. Han fallado todos sus golpes. Hemos tenido mala suerte ahí. Hemos tenido muy mala suerte. Es que ellos son mucho más rápidos que nosotros. Vale. Volver a matar a uno. Tenemos irritación. Vamos a intentar otra vez. Una menos. Lourne ha matado a dos. De ser el hacha nuevo. Tiene puntos en hachas, ¿vale? Os recuerdo que empezaba con uno. Van a paralizar a Glorpe esta vez. Esa aquí va para Olin, como siempre. Madre que me parió. Ahí está. Olin paralizado. Uno menos. Que venga, por favor, que alguien le pegue. Las partidas de nivel bajo de Dunions. Vale. En cualquier caso. Nosotros vamos. Experiencia. Dinerito. Y. Y. ¿No hay nada en el charco? Cago en la leche. ¿Para qué me ha servido entonces? Arda detecta algo. ¿Qué has detectado? Ah, mira. Pues hemos encontrado. Los gusanos gordos. Que considera que son. Son. Caracoles. Pero no. No son caracoles. Obviamente son tres. Sanguijuelas. Como os decía. Y. Estoy bastante seguro. De que. Como os he dicho. Sirven para curar el veneno. Es una sangría ahí. Y. Y. Vale. Tiene que haber. Ah. Esta es. Vale. Es una mazmorra. Dice. Solo deberías explorar esta mazmorra cuando estuviera seguro. Vale. Pues esta es la que os decía en el episodio anterior. Lamentablemente. Me había confundido. Vale. Pero bueno. Vamos a. Vamos a echar un sueño aquí. Porque estamos reventados. A ver si nos atacan mientras dormimos. Muchos. Muchos monstruitos en este. En este bosque. Vale. Estamos. Estamos full. Todo el mundo ok. Ok. En cuanto consigamos un poco de equipo. Las cosas van a mejorar mucho. Esto. En Wizardry y eso pasa lo mismo. Vamos a ver. Por cierto. ¿Tú qué armas tienes? Tienes. Tienes. Tienes blade man ship. Que es. Es para escortas y cuchillos. Tienes a puñalar. No tenemos a nadie con spear and lance. Igual. Igual te dábamos eso. De hecho. Tú. Que tienes. Tienes arquería. Y blade man ship también. Y sword man ship. Vale. A ti. Te vamos a dar las espadas. Quiero repartir las cosas. Tú vas a tener espadas. Tú vas a tener. A ver. Los clérigos y esto por ejemplo. Tienen limitaciones de lo que pueden llevar. Porque igual queremos una. Queremos llevar a alguien con lanza. Por ejemplo. No sé cuáles son las mejores armas del juego. Ni nada así. Vale. Aquavia. Así se llaman. O aquavia. Vale. Aquavia. Esta mazmorra es. Bastante chula. Ya veréis. Bueno. Vamos a quitarnos a esto. Por lo primero. Y bueno. A ver. Estamos recibiendo bastante experiencia. A nivel bajo. Vale. Si miramos. Tenemos 685. Creo que. Tú estás a punto de subir. Vale. En un par de combates. Nivel 2. Y bueno. Los personajes ganan vida. Y eso. En función de su vitalidad. En función de. De. De su clase. Y otras cosas. El aire dentro del antiguo acueducto. Está frío. Quieto. O puedes oír el. El. No. Puedes escuchar el agua. Corriendo. En algún lugar. Vale. El suelo a nuestros pies. Está húmedo. Y deslizante. Con un. Mo. Ocre. Que parece. Que. Que sobrevive aquí. En este. En este subterráneo frío. Vale. Vamos a buscar. Sé que por aquí. En algún sitio. Hay una puerta secreta. Eso me acuerdo. Igual es al otro lado. Y veis. Aquí. Podríamos meternos en el agua. Y usar. Uy va. El agua es profunda. Y podrías ahogarte. Sí. Te. Dice que vayas con cuidado. Pues no es aquí. Será al otro lado. Vale. La idea es cruzar por estos. En todos estos. Túneles. Túneles. Que digo. Puentes. Vamos a tener. Algún combate. Creo. Se matan las ratas. No deberían ser un gran problema. 10 de daño de una hostia. Olin ha tirado una pelota de acero. O sea. De acero no. De plomo que lleva. Son plomos de onda. Pero los lleva ahí. Y si le sobra un ataque. Lo mismo te los tira. Pasos son. 21 puntos de experiencia. Oro. Vale. Aquí no parece haber nada. Caso. O sea. Pues no. Me había podido cruzar sin más. No hay un. Un secret en uno de estos. Pues no. Fíjate. Mira que sí. Pero no podemos abrir esto. ¿Puedo abrirlo? Uy va. Con. Esta llave. De hecho. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un quick save. Como he recargado. Me lo pregunto otra vez. Y vamos a ver si. Quixés. Puede abrir esta cerradura. Nothing to unlock. Vale. Pues estoy seguro. Vaya. Creo que es desde ahí. Desde donde se abre. Pero. Vamos a. Tener cuidado. Esto es. El tema de que. Cuesta mucha energía. Entrar en la. En la casilla. Al principio. Vamos a ver si. Podemos descansar. Es que ambas. No. No saben nadar. Prácticamente ninguno. No nos hemos puesto puntos. Porque al crear el personaje. Pues no. Te da. A menos que. Te dé ahí. Te sobren puntos. Vale. Vamos a ver. Nada. Nada. He perdido toda la vitalidad. Pero. Tiene que haber una forma. De entrar aquí sin. Sin. Sin sufrir la muerte. Básicamente. Vale. Porque. Claro. No puedo salir después. Aunque sobreviva uno. No puedo salir después. Entonces. No sé si. Se podría. Igual desde uno de los puentes. Se puede. Se puede ir para allá. Vamos a poner testes. ¿No? Uy. Me he pasado. Es que estoy bastante seguro. De que. Esto. Pues eso. No es tan complicado. O me he dejado una pared. Sin mirar. O voy a tener que. Hacer un combate más. Para tener más vitalidad. Al subir de nivel. Y tal vez con eso. Poder nadar. Uno o dos. Van a ser un poco más. ¿En serio? ¿Juraría? Me ha parecido que podía hacer algo. Es que. No sé si una de estas. Se puede mover también. Pero os digo. Estoy bastante seguro. De que no hace falta nadar. Todavía. Pero. Igual sí. Igual simplemente estoy. Estoy confuso. ¿Alguien sube de nivel? Sí. Vale. Glorb gana un nivel. 5 puntos de vida. 26 de vitalidad. 11 de magia. 2 de sabiduría. 2 de devoción. 3 de inteligencia. Y 5 puntos bonus. Que no vamos a distribuir. Y gana un montón de habilidades. Y estos sí. Si los podemos poner. Vale. Vamos a seguir subiéndole. Meditación. Sorcery. Scribe. Es para poder copiar conjuros. Swimming. No podemos subirle más. Es una habilidad. Física. Staffan Roth. Y. Un puntito de mitología. Puntito de. Visión astral no es. Ah no. En su caso es esto. Bueno. Un poco de Asain. Que es para identificar. Historia antigua. Esta hay que subir. Esta tienes que tener un personaje. Que la tenga subida bastante. Pero. Hacia el final del juego. Vale. Caso que si se la ponemos ya. Pues tampoco pasa nada. Y. A ver. A ver. A ver. Sé que Asain. Creo que. Cuando avanza el juego. Tampoco es tan importante. En el sentido de que. Eh. Vamos a tener otras formas de identificar y eso. Que dan un poco igual. Vamos a maxear eso. Prende nuevos conjuros. Vale. Entonces tenemos. De aire. Psíquicos. De espíritu. O de tierra. Algo de necromancia. Algo infernal. Detectar secreto. Detectar secreto estaría bien. Venga. Vamos a. Apuntarnos. Detectar secreto. Ganamos otro conjuro más. Confusión. Ataque psiónico. Uno de seis puntos de daño por. Por nivel. Simplemente para tener un ataque. Poder usarlo. Generalmente. Creo que es más útil. Tener habilidades que hacen cosas. Podríamos tener. Veneno. Pero esto. Creo que ya lo tenemos con la. Con. Eh. Sí. Con Chikadi. Escudo sónico. Esto. Eh. Da resistencia a todos los miembros del grupo. Hmm. Esto es un ruido que hace. Esto es interesante. Si. Si. Los enemigos usan. Ecolocation. Murciélagos. Por ejemplo. Cosas así. Vamos a hacer esto. Los dejas cegados. Básicamente. Tiene efectos. Y. Y. Criaturas compuestas de cristal. O vidrio. Deben salvar contra sonics. O romperse. A pesar de que no haga mucho daño. De por sí. Pero vamos a ponernos el. El escudo sónico. Y. Es real sound. Ya está. Y. Dormir. Esto creo que funciona con. Todo el. El grupo enemigo. Estupendo. Vale. Y bueno. Pues tenemos más cosas. Lamentablemente. No es suficiente. Ah bueno. Lo que podemos hacer. Es lanzar un. Detectar secreto. De nivel 2. Y esto nos va a poner. Este orbe aquí. Y ese orbe. Va a cambiar de color. Cuando. Estemos cerca de algo. Que podamos. Toquetear. O lo que sea. Y se lo podemos usar. Para esta zona. Para descubrir. Si me he dejado algo. Que podría haber hecho. Pues no. Si yo tengo que meterme en el agua. Para hacer esto. Resulta. Resulta. O sea. Porque ya veis. Que es como muy mortal. Pero. Igual lo que hice. Las veces anteriores. Simplemente fue subir. A nivel 2. Con más personajes. Y con la. La vitalidad extra. Por ejemplo. Aquí. Vale. 9 puntazos de vida. 58 de vitalidad. 16 de magia. 2 de velocidad. 3 de fuerza. 1 de sabiduría. 2. Solo 2 puntos. Y creo que ganan de. De 1 a 6. Pero bueno. Grimnor. Probablemente le pasemos. Es un gigante. Entonces. Le pongamos. Le pasemos a guerrero. Berserker. Y ranger. Que son. Las otras así. De guerrero. Que probablemente. Pueda permitirse. Ganabilidades. Vamos a ponerle. Algunos puntos de swimming. Y vamos a ponerle. Hammer and Maze. Que es lo que usa. No hace falta subir. Metalurgia. Para un personaje como este. O sea. Podemos decidir. Si lo hacemos o no. Lo que pasa es que. Todo lo que pones. Es temporal. La armadura está bien. Las armas duran muy poco. Las mejoras que le pones. O sea. Tienes que ir a una forja. Y allí. Puedes. Mejorar las cosas. Y les pones un bono. Que dura. Un número de combates. Un número de hostias. Tampoco es muy. Pero bueno. Supongo que. Técnicamente. Por poder. Vas a subir casi todo. Hammer and Maze. Y de esto. Vas a ponerle al chemistry. Para el momento en el que lo tenga. Pero. Pero bueno. Que eso. Que es una tontería. Y scribe. Por si le tocas. Yo que sé. Aprender de libros. Cuando nos sobren. Pues es. También sube de nivel. Gana siete puntazos de vida. Cuarenta y cuatro de vitalidad. Trece de magia. Uno de inteligencia. Dos de constitución. Dos de fellowship. Solo un punto de atributo extra. Bueno. Tiene treinta y ocho. Ya. Porque. No los gastamos. Y. Un montón de habilidades. Vamos a empezar por subirle. Nadar. Al menos. Para que no se nos ahogue. No voy a subirle stealth. Pero si vamos a subirle. Inspección. Que es para las trampas. Y lockpicking. Evasión. No merece la pena. Meter. Vale. No funciona muy bien. En este juego. Es esquivar. Golpes. Vale. Pero. Vale. Blademanship. Que es. Pues eso. Espadas cortas. Que es lo que está usando. Backstabbing. No sé. Pero lo que estaría guay. Sería ponerle. Last and Chain. Para poder usar. Látigos. Cadenas. Y cosas de estas. Fustas. Y demás. Tener a alguien con. Un poco. Tenemos uno. Está gracioso. De hecho. Sabéis que. A ver. Es que. Vamos a ponerle una daga al final. Vale. Tampoco quiero. No ponerle nada. Pero. Es que hay daga. Es que. Hay un tipo de ataque. Que es el. No lo tienes tú. ¿No? Los asesinos. Está en Lethal Blow. Nuestro peser que tiene. Y. Solo puedes usar. Con armas que son letales. Hay algunas cuantas dagas. Creo que son letales. Tienen el atributo letal. Pero. Pero bueno. Vamos a ponerle. Mephistix. Es el mismo problema. Vale. El veneno. Dura muy poco. Te lo pones. Y te dura un par de turnos. Pero. Yo que sé. Nos sobran los puntos. Supongo. Vale. Pues hemos subido. Bastante. Vamos a hacer una prueba. Vamos a descansar. Creo que vamos a necesitar. Subir otro nivel. Con todos. Para tener suficiente vitalidad. Con todos. Para entrar en el. En el agua. Y el problema va a ser Chicadi. A pesar de que Chicadi. Debería poder volar. Ahí se me había olvidado. Lo que. Vale. Este látigo. Probablemente. No muy bueno. Vale. Vale. Si miramos aquí. No se ve. Hacía uno de cuatro. Con su látigo. O sea. Con su daga. Así que probablemente. No haya empeorado. En ese aspecto. Vamos a guardar. Y. Lo que vamos a hacer. Va a ser subir. Vamos a subir a Chicadi también. Vale. Vamos a asegurarnos. Porque ahora. Entramos. Y los que han subido de nivel. Sobreviven. Vale. Porque además. Tienen algunos puntos en nadar. Y podemos entrar aquí. Y hacer esto. Y aquí podríamos descansar. Y luego volver. Pero obviamente. Hemos perdido la mitad del grupo. Vale. Entonces. Lo que vamos a hacer. Va a ser. Vamos a hacer un poco de maniobras. De que tenemos que farmear un poquillo. Y vamos a facilitar el asunto. ¿Cómo vamos a facilitar? Pues. Pues. Obviamente tenemos. Esto. Vamos a cambiar. Los encuentros raros. Uy va. Master no. Advance. Encuentros raros por Onslaught. Y esto. Simplemente congelar en el sitio. Ya no salen. Madre de Dios. Y vamos a ver. Qué daño hace esta mujer. Con esto. Uno de ocho. Vale. Mejor. Eso sí. Tiene que dar. Me ha dado. Se ha pegado dos veces. Quitamos un gusano. Otro. Solo queda uno. Ninguno. Estupendo. 135px. Alguien sube de nivel aquí. Mejora Sacha de Cimitarra. Mejoras. Hemos mejorado de todo. Y. Ulura. Gana de nivel. 17 puntazos de vida. 51 de vitalidad. 6 de magia. Que bueno. 2 de fuerza. 1 de sabiduría. 2 de willpower. 6 puntazos de atributo. Muy bien. No vamos a gastarlos. Podemos gastarlos cuando queramos. Vale. Lo mismo esto. Tú. Ulura. Ah. Tú usabas hachas. O sea. Pero tú. Eres berserker. Aquí está. Vamos a ponerte. Ah no. Vamos a subirte más hand. Lo que sí vamos a subirte. Va a ser todo el liza al blow. Que podamos. Vamos a ponerte. Un par de puntos de nadar. Pero vamos a ir subiendo el liza al blow. Para tenerlo. Eso es porcentual. Y de aquí. Pues yo que sé. Pues al chemistry también. Simplemente va a tener. Y de todo. Pues supongo que. Tendría sentido subir shield. También. Vamos a subirte así. Arda. También sube de nivel. 14 puntazos de vida. 48 de vitalidad. 15 de magia. 1 de inteligencia. 3 de constitución. 3 de... Vale. Estos puntos random que ganamos. También sirven obviamente para poner otra clase. Solo un punto bonus. Eso sí. Una pena. Hay gente que hace save scum con esto para sacar 6 puntos siempre. Y poder cambiar de clase más rápido y cosas de esas. No hay problema. ¿Vale? O sea. Vas a apuntar a cambiar hacia el nivel 6-7. Que es cuando la cosa empieza a ponerse más complicada. Pero si alguien tiene que cambiar a nivel 8. Pues es lo que hay. Y ganas un montón de skill points. Tú también. Vamos a ver. Ponemos tu alchemistry. Tú eres ranger. Vamos a ponerte un punto de eso. Pero vamos a ponerte sobre todo nature lore. Y... Vamos a subirte el scout. Vamos a subirte swimming. Y... Y vamos a subirte a escalar. Que nos va a hacer falta también. Que no se me olvide. Y tú... ¿Qué llevabas? Estás usando blazemanship. Que me parece un poco mierdoso. Vamos a mejorarle espadas. Habíamos dicho que le íbamos a poner espadas, ¿no? Vamos a subirle swordmanship. A pesar de que ahora mismo está gastando de esto. No creo que arquería sea relevante. Pero bueno. Tener una espada. Si no, podemos ponerle lanzas a ella. Igual estaría gracioso también. Vale. F6. Guardamos. Yes. Y... Creo que... Tú todavía no has subido de nivel. Eso es. Necesitamos... Un poco más. Y tú eres la que más va a tardar. Necesitamos 800... PX con Chikadi. Simplemente con dar vueltas en el sitio. En Onslaught ya deberían salirnos más encuentros. Así que nada. Deberían ser más fáciles. Ahora que tenemos varios personajes de nivel 2. Y tienen puntos. Ya veis que aciertan más. Hacen más daño. Vaya por Dios. Bueno. 195px más. Y... ¡Ay! Olin también tenía que subir. 4 puntos de vida. 49 vitalidad. 11 de magia. 3 de sabiduría. 2 de inteligencia. 3 de devoción. Y 5 puntos bonus. Estupendo. Y... Ganan un montón de atributos. O sea, de skills. Vamos a subirte esto. Vamos a subirte... Scribe. Tú eras el que tenía Invocation. Vamos a ponerte... Un poco más de nadar. Y un poco más de escalar. Y el punto que te queda... Va a ir a esta Fanrod. Aunque probablemente... Ah, bueno. Igual vas a ser mago. Así que esta Fanrod está bien. Aprendes nuevos conjuros. Leaping Sparks. Es daño... Un poco así... Curar condición. Dirección. No hemos usado. Esto te pone una brújula. Está gracioso. Está gracioso porque... Hay sitios donde hay zonas de oscuridad. Y cosas así. Y es importante tenerlo. Con juego de dirección. Pero creo que ya lo tenemos con... Con el otro. Vamos a poner Strength. Esto sube la fuerza de alguien. Esto está muy bien. Y vamos a poner Irritation. Irritation... Es horrible. Vale. Porque puede hacer que no ataques. Y mira, tenemos más hueco. Pues curar condición... Ligera. Vamos a descansar. Para la gente que acaba de recuperar. Oh, mira. Tenemos un encuentro mientras dormíamos. Por una así de dormida. Ya está. Se ha despertado. 45 px. Vale. Nuestro clérigo sube de nivel. Dos puntos de vida solo. 48 de vitalidad. 7 de magia. 3 de devoción. 2 de sabiduría. 2 de inteligencia. Y 4 puntos bonus. Continuamos. Y... Ganas... Tu motroyón de Skill Points. Letanías. Que son... Los cánticos de... De clérigo. Si que tú ya tenías Invocation. No, mira. Te lo vamos a poner también. No necesitas tener muchos con Invocation. Pero tener algunos está bien. Vamos a ponerte tu Swimming. Y vamos a subirte un poco más de Hand to Hand. Porque ahora mismo lo estás usando. Y... No tienes ningún arma. Supongo que podríamos ponerte... Un punto aquí y un punto aquí. Acabará siendo... O sea, pasaremos de clérigo a Templar. Así que... Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos velocidad. Vale. Muy interesante. Refresh. Vale. Este es. Este recuperas... Eh... Estamina. Y cuesta bastante... Bastante maná. Pero... Estam... Es muy importante. Tenemos también el Bendecir. Que creo que es a... Todo el grupo. No. Es solo un objetivo. Tenemos también crear luz. Queremos ambos. Vamos a empezar por el Bles. Vale. Y... Solo nos queda Chicadí. Vamos a descansar. Nos atacan... De todo. Eh... Venga. Flash. Nos han dormido Arda. O estaba durmiendo. Es lo que pasa. Tenemos medio grupo durmiendo. Esto puede ser un desastre. Clura está un poco jodida. Debería haberla movido. ¿De dónde está? Vale. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Quises. Es tu momento de brillar. Y Arda. Tú tienes un millón de puntos de vida. Vale. Estupendo. Vale. 225 PX. Quises mejora sus látigos. Vale. Vamos a reposicionarnos. Vamos a guardar. Y vamos a intentar dormir. A ver si tenemos suerte. Aunque con Slough va a ser complicado. Efectivamente. Estos ya son muchos. Vale. Vamos a reposicionar. Otra vez. Fallan todos a Quises. Es demasiado ágil. A pesar de que no tiene ni un punto en evasión. Creo. Vale. Igual esto es suficiente para que suba Chikadi también. 270 PX más. 84 de oro. Martillos. Mitología. Y aquí. No. Tú eres. Quises ha subido otro nivel. Qué maravilla. Se lo merece. Cuatro puntos bonus. Muy bien. Y. Skill points. Vale. Pues. Supongo que vamos a subirle la Sun Chain. Un poco. Ya que está. Backstabbing. Tiene el asunto ese de que. Tienes que ocultarte primero. Tienes que ocultarte primero. Para poder. Hacerlo. Entonces no es muy para allá. Nadar. Ya tienes bastante. Vamos a subir Lockpicking. Inspection. Y. Vas a subirte Mephistics. Porque da igual. Y con eso. Puede ya craftear. Cosas de Mephistics. De eso. Krimnor. También ha subido el nivel. 10 puntos de vida. 57 de vitalidad más. 15 de baje más. Una de inteligencia. Una de devoción. 3 de velocidad. 5 puntos de atributo. Y un montón de skill points. Vale. Sabéis por qué. Renta. Hacer multiclase. Pensad que. Ahora nos están dando. 300px. Un combate. Bueno. 200. Más adelante. Igual te dan 1000. Entonces. Haces un cambio de clase. Haces un combate. Y subes un nivel. Vale. Es. Vamos a ver. Queremos. Vamos a ponerte un poco más de swimming. Y vamos a ponerte. Ah. Tienes. Ah. Es que inspecciones de Metal Smith. Akura sí. Bueno. Akura sí es para. Es para distancia solo. Así que. Vamos a ignorarlo creo. No sé si molestarme en ponerle inspección. Voy a subirle más climbing. Porque inspección es para las cerraduras. Pero si tenemos a alguien dedicado. Lo mismo aquí. Podemos ponerle puntos en esto. O no. Y. Martillos. Y mazas. Y. Venga. Vamos a subirle metalurgia. Y. Glorb. Ha subido también de nivel. No mucha vitalidad. Pero oye. Algo es algo. No me he fijado cuántos puntos le ha dado. Pero tiene bastantes. Y un montón de skill points. Así. Subiéndole historia antigua. Y vamos a subirle sorcery. Y scribe. Y un poco de mitología. Un poco de meditación. Y más a Saiyan. Para que no falle. A la hora de hacer eso. Vamos a subirle. El astral vision este. Vamos a ponerle un punto de nadar. Y. Está Fanrod. Y ha ganado una habilidad ahí. Herz. Y. Claro. Aprende conjuros nuevos. Protegión contra misiles. Contra proyectiles. Vamos. Está curioso. Escudo cerebral. Está bien. Es. Contra un miembro del. O sea. Se lo tiras a un aliado. Y. Te protege de un montón de historias. Brainrod. Dread. Danger Sense. También está interesante. Vamos a ponernos. Ah. Magic Bells. Este. Este. Este está guay. Este lo vamos a llevar. Este impide que nos durmamos. Vale. Creas un. Unas campanas. Que suenan mágicamente. Cuando alguien cae. Cae dormido. Y te ahorras el. Bueno. O sea. Pues. Te ayuda. Vas a ponernos escudo cerebral. Me pongo Charm. Charm. Charm está guay. Y. Tenemos también confusión. Que puede hacer que pegue a sus. A sus aliados. Vamos a ponernos sentido del peligro. No puedo creer que todavía no haya subido de nivel. Tuto madre. Vale. Vamos a. Eh. Intentar descansar. Que está oluro en la mierda. Vale. Esto debería ser suficiente. Las deberíamos matar muy rápido. Y con esto podemos mejorar la chica. Y. Y bueno. No hemos hecho todavía la mazmorra. Los tenemos que dejar para el tercer episodio. Tengo 35 px. 42 de oro. No puede ser. Arda también sube de nivel otra vez. 15 puntos. 49 de vitalidad. 11 de magia. 3 de sabiduría. 2 de fellowship. 3 de constitución. 5 puntazos de atributo. A ver. Al final. Se equilibra. Vale. Sería muy raro que tengas muy mala suerte todos los niveles. Bueno. A ver. En mes a mí me pasa. Vale. Pero. Pero no quita. Que sería raro. Vamos a ponerle un poco más de swimming. No. Vamos a ponerle un poco más de climbing. Y. Vamos a ponerle. Tú que tenías. Estamos subiendo Swarmanship. Ok. Y. Tienes también. Habilidades de crafting. Y. Al fin. Chica D. Nivel 2. 6 puntos de vida. 28 de vitalidad. No es mucho. Pero debería ser suficiente para poder cruzar. Sabiduría. Devoción. 6 puntazos extra. Y. Habilidades. A suscribirle. Negromancia. O necromancia. Como prefiráis. Un poco de incantation. Y un poco de invocation. Supongo. Vamos a ponerle un puntito de scribe. Vamos a ponerle un punto de nadar. Y vamos a ponerle esta fanroz. Y aprendes nuevos conjuros. De negromancia. Pudrir. Inmovilizar muertos vivientes. Inmovilizar está guay. Y es una especie de expulsión de muertos vivientes. O protección contra muertos vivientes. Está bien también. Y tal vez Dredd. Esto es una maldición que le pones a los enemigos. Que está bastante bien. Si no tenemos pudrir. Chilling Touch. Es aún un único enemigo. Afecta a un monstruo. Chilling Touch. No Chilling. Irritation. Es que está muy bien. Wither. Es... Reduce... Vale. Esto... Esto es como secar. ¿Vale? Y si se lo tiras a una planta la revientas. Vamos a... Vamos a hacerlo. Normalmente... Creas unos efectos secundarios. Si se lo tiras a una planta es aún más... Más gordo. Es horrible marchitamiento. ¿Vale? Pero... Versión... Versión Grimoire. Vamos a ponernos irritación. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser recuperar... Vamos a bajar esto de On Slout. Oiga. Porque está... Ya veis que está intratable. Y vamos a intentar descansar. Y ahora vamos a tener que descansar al otro lado. Con Chica D. Vale. Tenemos la vitalidad con todo el mundo. Vamos a guardar. Y... Aguantamos el primero. Todo el mundo mejor a nadar. Vale. Y salimos. Y tenemos la llave esta. Nos la vamos a llevar. Vale. No hay nada más aquí. Y vamos a descansar aquí. Para recuperar nuestra vitalidad. De hecho, una cosa que podemos hacer. Es venir, por ejemplo, a Sarkhan. Y decirle autoheal. Y entonces va a curar. Lo que haga falta se queda sin magia y eso. Pero... Recuperará la magia más rápido de lo que es se cura Ulura, por ejemplo. Quien, por cierto, tenemos que poner en primera fila otra vez. Vamos a hacerlo antes de... Esto. Y con un poco de suerte podemos salir de aquí sin que nadie se mate. Vale. Guardamos. Todo el mundo mejora su natación. Salimos. Y... Solo por asegurar. Tenemos acceso a la mazmorra. Ahora bien, estamos... Estamos otra vez cansados. Y llevamos una hora de partida así con la tontería. Así que nada, vamos a descansar una vez más. Y ahora sí que sí. En el siguiente episodio entraremos finalmente en la mazmorra esta que tanto dijo que me gusta. Y ya veis que vamos bastante más probados. Encontraremos cofres, encontraremos equipo. La cosa mejora bastante a partir de aquí. Una vez que hemos pasado el bache inicial del juego, que es bastante jodido. Las cosas como son. Ya habéis visto que... Ya lo visteis, ¿no? La semana pasada que el primer... El segundo combate. Morimos. Vale, se nos murió alguien en un turno. Vale. Pero bueno. Vale. Ay, otra rata de estas. Vale, bueno, estamos full. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada. A ver si después de este bache podemos... Empezar a mazmorrear... En condiciones. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces, como siempre, adiós.